Bueno, vamos a hablar de Macarena Olona porque, os aviso, os doy una noticia, una notición. El nuevo community manager de Macarena Olona es Alan Barroso. Tal cual, tal cual. Macarena Olona ha puesto ahí un tuit que es que lo podría haber escrito Alan Barroso perfectamente. Atención, vosotros sabéis lo de Ferrovial, ¿no? Una empresa que ha decidido irse de España, evidentemente, porque está hasta los cojones de este puto país, de su fiscalidad y de la forma en la que extorsiona a los empresarios este gobierno, bien anterior y casi todos, básicamente, porque esto es un infierno fiscal. Así que Ferrovial ha dicho, me voy a tomar por culo, estoy harto. Y yo aplaudo, aplaudo, porque es la única forma en la que un gobierno puede empezar a darse cuenta de lo que está haciendo, el que se vayan todas las putas empresas, ¿vale? Entonces, Ferrovial ha decidido irse. ¿Y Macarena Olona qué ha dicho? Pues en lugar de culpar al gobierno por sangrar a las empresas y que a estas se tengan que ir, pues Macarena, ¿qué ha hecho? Echarle la culpa a la empresa. Como haría Alan Barroso cuando llamó patriotas de pacotilla, ¿os acordáis? Cuando dijo patriotas de pacotilla a los empresarios que se llevaban su dinero, fuera, tal, 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 pues Macarena los ha llamado patriotas de bolsillo. Atención. Del Pino, presidente de Ferrovial, es la tercera mayor fortuna de España, gracias a las obras públicas pagadas con los impuestos de los españoles. Su cuenta de resultados no le parece suficiente y decide abandonar España para pagar menos impuestos. Patriotismo de bolsillo. O sea, es que me cago en la puta, Macarena. Macarena, joder, me cago en la puta. Pero es que, mira, yo creo que ya Macarena está ya a provocar directamente. Yo creo, yo me niego a pensar que Macarena realmente piensa las gilipolleces que escribe. Que lo haga Alan Barroso, yo me lo puedo creer porque Alan Barroso es imbécil. Entonces yo me puedo creer que Alan Barroso se crea esas chorradas que pone, que es básicamente lo mismo que pone Macarena Olona, ¿vale? Pero, de verdad, o sea, hay una empresa que decidirse de España, y además dice que se va, porque está hasta los cojones de la fiscalidad de aquí. Y tío, en vez de echar la culpa al gobierno socialista, le echar la culpa a la empresa. ¿Qué pasa, Macarena? A ver, Macarena, ven para acá. Acércate a mí. Vamos a enfocarme en la cámara. Acércate a mí y cuéntame, cuéntame qué te pasa, Macarena. ¿Lo has intentado en el PP y te han dicho que no? ¿Ha tocado la puertita del PP y ha dicho toc, toc, toc? No, Kuki, Kuka, Kukita, dame un puestecito en el PP. Y te han dicho, por aquí. Y entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que estás llamando al PSOE? ¿Qué pasa? ¿Que estás llamando...? ¿A dónde vas a llamar ya? Porque te han dicho que sin tener el PP, te han dicho que no. Y en el PSOE... Pero en el PSOE, que es que vamos a ir a la polla. Os imagináis que ahora os... Bueno, pero es que no es lo primero que dice Macarena. Macarena también se ha puesto a defender a los de la cena, ¿eh? Se han puesto a defender a los de la cena. Que ojo, yo a los de la cena no los estoy llamando puteros. Porque todos igual nos han ido de putas. Pero que si estaban en una cena bochornosa, en plena pandemia, pagada con dinero público y en un local que es de alterne. Yo no sé si fueron todos con dinero público de putas. Pero que estaban ahí en esa cena de la vergüenza, eso es así. Pues Macarena o Nona ha salido a... Espérate, que voy a... Voy a enfocar un poco esto, que creo que está un pelín desenfocado. Así. Pues Macarena se ha puesto a defender a esos, ¿no? Vamos a ver dónde está el tuit, porque os aseguro que es una fantasía. Se ha puesto a retuitear las chiricotas que tuiteó hace un montón de tiempo. Pero este tío, ¿cuándo ocurra, tío? ¿Cuándo trabaja esta piba? Supuestamente está en la abogacía del Estado, pero ¿qué está tu puto día en Twitter? Yo no sé cuándo trabaja, Macarena o Nona. La abolición no va a hacer desaparecer la prostitución. Solo la alarma grande es diferente. Bueno, mira, en eso estamos de acuerdo. Bueno, aquí. Compartir cena con Tito Verde no significa más que eso. Mientras no se demuestra lo contrario, debemos exigir ejemplaridad pública siendo justos y rigurosos. Y que nadie te inicie tu rabia y dolor. ¡Vame, Macarena! ¡Macarena! Vamos a ver. Vamos a ver. Que se han ido a una puta cena, 20 personas, en plena pandemia, con empresarios. Es que ya el hecho, el simple hecho, de políticos cenando con empresarios, ya es una puta vergüenza y una falta de ejemplaridad. Ni siquiera vas a criticar eso, Macarena, aunque no todos se hayan ido de putas. Ni siquiera vas a criticar el hecho de que haya un grupo de diputados nacionales cenando con empresarios en un club de alterne. O en un restaurante donde en la trascienda hay cositas. ¿Tampoco vas a criticar eso, Macarena? ¿Por qué? ¿Porque quieres entrar en el PSOE o cómo? ¿De qué vas ya? ¿De qué coño vas, Macarena? ¿De qué coño vas? A ver. Pero este no es el tú que yo estaba buscando, eh. Este. Puteros, cocainómenos, cocainómenos con fotografías señalándoles. Son políticos, pero ante todo personas, con familias, cualquiera que haya utilizado mal el dinero público que se ha juzgado por un juez. Pero esta cacería social es inmoral. Afecte al partido que afecte. O sea, que un juez tiene que dilucidar si esa cena era moralmente correcta o no. Macarena, que aquí ya no se está diciendo que esa gente se haya ido de putas, que haya usado el dinero público o que no haya usado el dinero público. Que lo que se está criticando y lo que tú eres incapaz de hacer es la indecencia de que esa cena se haya celebrado mientras la gente estaba encerrada, mientras la hostelería estaba cerrada, mientras nosotros, la gente normal, no podíamos irnos ni a un puto McDonald's porque tenías que estar separado dos metros de otra persona. Macarena, ¿ni siquiera eres capaz de criticar eso, Macarena? ¿Eres tan puta sinvergüenza que no eres ni siquiera capaz de criticar eso solo por llevar la contraria? Porque es que es el único objetivo que tienes, llevar la puta contraria a Vox. Es lo único que haces. Más cosas. A ver, espérate que hay... Voy a ponernos este tuit. Eh, a ver. Es que ha estado discutiendo aquí con... Porque es que resulta que Macarena Olona pide ejemplaridad y se ha quitado de la biografía lo de que es presidenta de la fundación de no sé qué. Es que ellos no se cazas en Panamá, Macarena. Igual deberías también ser ejemplarizante con eso. Y entonces le ha escrito aquí un tuit, este tuitero al que yo sigo, que dice, antes tenías en tu biografía de Twitter que presidías la Fundación Igualdad Iberoamericana. ¿Por qué lo has quitado? Por cierto, ¿cómo va la fundación? Es que he estado mirando la página web y bueno, parece un trabajo de segundo de la ESO. Tengo algunas dudas. Esta es la fundación, tío. ¿Esto es lo que pone en la página de la fundación? Fundación Igualdad Iberoamericana. El hombre no viola, viola en violador, el hombre no mata, mata a los asesinos, el hombre no maltrata, mata a los asesinos, el hombre no maltratador, el hombre no humilla, humilla a un cobarde, la vencida no tiene género. Esto es lo que pone en la página web. ¿Esto es la página web de la fundación? Macarena, ¿qué haces en la fundación? ¿Cuál es tu cometido? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué te lo has quitado de Twitter? ¿Qué función tiene esta fundación? Pregunto. Lo hago porque como tú sembraste también dudas sobre mí, sobre si me pagaba Vox o tal, pues yo hago lo mismo sobre ti. ¿Vale? Entonces yo puedo demostrar que a mí no me ha pagado nadie. Yo lo puedo demostrar. ¿Demuestra tú las cuentas de esta fundación? A ver de qué va esta fundación. A ver de qué va. En fin. Pues nada, que Macarena Lona es alambarroso. Ya sabéis. O sea, una chaladura más de esa. No me gusta llamarle chaladura ni nada porque Macarena no está loca. Yo lo he dicho mil veces. Macarena no está loca y no me gusta que la llame loca. Porque no lo está. Macarena está muy cuerda. Muy cuerda. Macarena es una mujer llena de resentimiento y despecho y de odio. Eso es lo que le pasa a Macarena. Pero loca, de loca no tiene un pelo. O sea, nada, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo.